Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El telescopio espacial James Webb logró otro hito importante hoy, extendiendo con éxito su espejo secundario, mientras continúa navegando sin problemas a través de toda esta secuencia de despliegue nunca antes realizada en el camino hacia su destino. El espejo secundario, que tiene 0,74 metros de diámetro, se encuentra unido a un tripo de frente al espejo principal. Su tarea es concentrar la luz captada por el espejo principal revestido de oro en una abertura en el centro del espejo principal. A través de esta abertura, la luz llega al tercer espejo, que la refleja hacia los instrumentos del telescopio. El espejo secundario viajó al espacio guardado en la parte superior del espejo principal, unido a tres patas de 8 metros de largo que forman su trípode de soporte. El miércoles, por hoy, 5 de enero, cuando estamos publicando este video, los operadores del Centro de Operaciones del Webb, en el Instituto del Telescopio Espacial que está en Baltimore, soltaron los pestillos que aseguraban las patas en su lugar durante el lanzamiento. Después de haber realizado por primera vez un movimiento muy pequeño para asegurarse de que los motores funcionaran bien, comenzaron el procedimiento de despliegue, en el que las piernas, por decirlo de alguna forma, se extendieron y cayeron en su lugar en el transcurso de 10 minutos. La NASA transmitió la maniobra en vivo con comentarios en su canal de televisión. La confirmación de que el espejo estaba en su lugar llegó aproximadamente a las 11.30 horas del este. Luego los operadores tardaron otros 30 minutos en bloquear el trípode en su lugar, con varios pestillos para garantizar que permanezca estable durante la misión científica de al menos 10 años del Webb. Esto es increíble. Ahora estamos en un punto en el que estamos a un millón de kilómetros de la Tierra y en realidad tenemos ya un telescopio. Esto lo dijo Bill Oks, director del proyecto del Telescopio Espacial James Webb, en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Así que felicitaciones a todos, dijo. Una vez que está asegurado, está completo y nunca regresaremos y ajustaremos esto de nuevo, agregó Julie Van Campen, que es la subdirectora allí también en el Goddard. El despliegue del espejo secundario se produce solo un día después de que los operadores completaron la parte más desafiante de la secuencia de autoconstrucción del Webb, que era desplegar y tensar el parasol del telescopio del tamaño de una cancha de tenis. Mañana, jueves 6 de enero, los operadores desempacarán un radiador en la parte posterior del telescopio que está diseñado para eliminar el calor de los instrumentos científicos y luego pasarán a ensamblar el espejo principal de 6 metros y medio que, debido a su tamaño, también tuvo que plegarse para su lanzamiento. En los primeros 12 días después del lanzamiento, dijo Van Campen, nos enfocamos en los despliegues del sistema, como la matriz solar, el sistema de comunicación y el parasol. Hoy hemos cambiado de marcha y nos hemos trasladado a los elementos ópticos del telescopio y luego, en la parte final, volveremos a cambiar nuestra marcha y nos centraremos en los instrumentos científicos. La secuencia de despliegue del telescopio fue motivo de preocupación. Muchos lo describieron como estresante. Interesante que el objetivo científico del Webb, ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo en los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, requería un observatorio de un tamaño y complejidad sin precedentes. Por esta razón, el telescopio es tan grande que ningún cohete existente podría lanzarlo sin primero plegarlo. La misión llevó a los ingenieros y las tecnologías realmente al límite, dando lugar a una gran cantidad de ingeniosas soluciones de ingeniería. Esas soluciones que ven al telescopio autoensamblarse en el espacio como un transformer, nunca antes se habían utilizado en el espacio. Sin embargo, el extenso programa de pruebas que tardó años en completarse está dando sus frutos. Ha funcionado increíblemente bien durante los últimos 12 días, dijo Van Campen. Hemos tenido momentos de emoción y mucha tensión mientras esperamos ver cómo funcionan las cosas, pero ha ido muy bien y estamos un poco adelantados a lo programado. El telescopio no estará listo para la ciencia hasta este verano boreal. Lo reitero porque ha habido muchas preguntas en el canal. Boreal, junio-julio del 2022. Webb tardará más de 100 días en enfriarse a su temperatura operativa de al menos 235 grados Celsius bajo cero. Solo en un frío tan extremo el telescopio podrá detectar esas preciosas señales infrarrojas más débiles procedentes de las estrellas y galaxias más distantes. Van Campen explicó, y acá viene algo, probablemente la pregunta que más han hecho en el canal. Explicó que los operadores no pueden monitorear las implementaciones visualmente ya que ninguna tecnología de cámara existente sobreviviría en el frío extremo detrás del parasol. ¿Se entiende? La interferencia electrónica de las cámaras también podría afectar las observaciones científicas. En cambio, los operadores utilizan una herramienta de visualización basada en computadora que recibe datos de telemetría del telescopio. Esta, probablemente Van Campen ha hecho esta aclaración porque también le han llegado muchas preguntas a través de las redes sociales. Les confieso que yo tampoco sabía la respuesta. El frío extremo detrás del parasol, eso haría que la cámara no sobreviva. Y la posible interferencia electrónica de las cámaras que podrían afectar las observaciones científicas. Ahí está la explicación. El telescopio está en camino hacia el L2, entonces, a un millón y medio de kilómetros. En L2, orbitará el Sol oculto detrás de la Tierra manteniendo una posición estable por la delicada interacción de las fuerzas gravitacionales de los dos cuerpos. Se espera que el telescopio llegue a su destino a fines de enero completamente desplegado. Y como siempre, se espera que la misión de 10.000 millones de dólares, el observatorio espacial más complejo y costoso jamás construido, revolucione la astronomía proporcionando información previamente imposible sobre la formación de estrellas y planetas, la química de los exoplanetas y el comportamiento de cometas y asteroides en las fronteras exteriores del Sistema Solar. Otro gran día para el telescopio web, otro gran día para la astronomía. Gracias por seguirnos y hasta el próximo reporte.